Esta son de altonton, canta el nieto de goma, mi traje bum 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 Michael Fantástico en la casa JC en la casa Manny en los controles Controlando todas las dimensiones papá Artesonic Production Definitivamente a otro nivel La compañía 5 estrellas Por encima de todo Artesonic Ya tu sabes mi gente Esto es el video Noche de party, discoteca Y mujeres va a bailar Te di un preview de lo que viene Esto es noche de party Ya tu sabes mi gente Lo nuevo, espérenlo Viene durísimo Muchas cosas buenas para la gente Para que gocen, se pongan activos Y esos son los nuevos talentos que vienen Mr. Fantástico y JC en la casa Ya tu sabes, Artesonic Production Me quite Yeah, Mr. Fantástico JC Artesonic Production Ya tu sabes mi gente Estamos aquí produciendo un nuevo video Noche de party, discoteca Y mujeres va a bailar Noche de party, discoteca Y mujeres va a bailar Hay mucho ron, mucha cerveza Y muy ron Bueno commento We are Ash Estamos aquí Chiamo Gracias.